¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Juárez. Deja tu buen like si crees que las Águilas de la América le ganarán al Juárez. Comenta aquí abajo si crees que los Juárez le ganarán al América. Y quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. La actividad de la jornada número 4 llegará a su fin este sábado, cuando las Águilas de la América se enfrenten al equipo de Juárez. Todo esto en el estadio Azteca en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. El equipo del Piojo Herrera regresó a la actividad con pocos días de descanso, además de no contar con un amplio plantel y también por el tema de las lesiones que tanto los aqueja. Por su parte el equipo de Juárez que viene de ganarle a Monarcas Morelia, tratará de sacar ventaja en el estadio Azteca y sorprenderá a las Águilas de la América, por lo que será un partido bastante reñido, cracks. El partido entre América y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de 2DN, o bien puedes seguirlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. Y bueno amigos, este video ha llegado a su fin, no olviden dejar su buen like si les gustó. Nos vemos para el siguiente video.